¿Funciona realmente matcha? ¿Funciona matcha para hombres? Quédate hasta el final de este vídeo que te contaré todo sobre este suplemento y si realmente vale la pena comprarlo. Hola, mi nombre es Henry, soy médico endocrinólogo y en este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre matcha slim. ¿Matcha slim también funciona para los hombres? La pérdida de peso no es solo una cuestión estética, pero sí una cuestión de salud y calidad de vida. Muchos hombres luchan contra el exceso de peso y se enfrentan a retos cuando se trata de perder grasa y ganar masa muscular. Sin embargo, es posible lograr el cuerpo de sus sueños con disciplina, compromiso y un plan de acción adecuado. Matcha slim es un complemento alimenticio natural que puede ser una excelente opción para los hombres que buscan perder peso de forma saludable y eficaz. Compuesto principalmente por matcha, un polvo de té verde rico en antioxidantes y catequinas, Además, matcha slim tiene propiedades termogénicas que ayudan a acelerar el metabolismo y a quemar grasas. Además, matcha slim puede ayudar a controlar el apetito, mejorar la digestión, reducir la hinchazón y promover la desintoxicación del organismo, facilitando el cumplimiento de una dieta equilibrada y saludable. Matcha slim es también una opción natural para aumentar los niveles de energía sin recurrir a estimulantes artificiales. Matcha slim suprime el hambre, estimula la termogénesis, facilita la pérdida de grasa y aporta energía. Como resultado, adelgazará, mejorará su autoestima, podrá ponerse la ropa que ya no le queda bien y todo el mundo le dirá lo delgada y guapa que está. También notará una gran mejora en su estado de ánimo y disposición. Al derretir la grasa del vientre, la espalda, los muslos, los brazos y la cara, se sentirá joven, segura y ligera. Pero tenga mucho cuidado. Solo el producto original puede proporcionar todos estos beneficios. Sin embargo, es importante recordar que matcha slim no es un milagro y no sustituye a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Es fundamental adoptar hábitos saludables de forma constante y equilibrada, y consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones, pero el matcha slim original solo se vende en el sitio web oficial. Para asegurarme de que no compre productos falsificados, he puesto el enlace al sitio oficial en la descripción de este vídeo. Al ser un producto natural, no tiene efectos secundarios. Nuestras existencias se agotan muy rápido, nos faltan unidades, así que reserva la tuya pronto, y empieza tu proceso de adelgazamiento con salud. Eso es lo que quiero decirte. Que estés bien. Que estés bien.